Buenas tardes, estimada comunidad universitaria. Como les decía, es un grato honor compartir con todos ustedes este acto académico que supone la apertura del curso 2020-2021. Un curso extraordinario, insólito en muchos sentidos, que debemos afrontar con la misma ilusión y entusiasmo, profesionalidad y rigor que ha caracterizado a esta universidad durante ya casi 48 años. Bien, tengo el honor de conceder la palabra al director del centro, Luis Fernando. Buenas tardes. Me voy a retirar para hablar, si me permiten. Buenas tardes a todas las personas que están aquí, las que nos ven en streaming, las que nos verán en diferido. Querido rector, querido consejero, querida Ana Marcos. Comienza un curioso acto de apertura, después de muchos años diferente, como todo lo que este virus está cambiando. Y uno de los cambios que hacemos es que vamos a proyectar un vídeo con la memoria explicativa. Normalmente era dictada por la secretaria, Ana Iturre, pero este año lo hemos hecho en vídeo. El curso académico 2019-2020 en el centro asociado de la UNED en Tudela ha estado marcado como en el resto del mundo por la pandemia. La irrupción del COVID en nuestras vidas y a lo largo de todo el planeta ha supuesto un cambio drástico en lo personal y en lo profesional y hemos tenido que adaptarnos a contrarreloj para mantener el servicio en las mejores condiciones. Durante estos tres meses ha habido tres puntos fuertes, la capacidad de adaptación, el trabajo en equipo y el contacto personal a pesar de la distancia. La adaptación de las actividades académicas se llevó a cabo sustituyendo la totalidad de las tutorías presenciales por tutorías virtuales. Durante el confinamiento se emitieron 1.026 tutorías con más de 20.400 visitas de estudiantes tanto en directo como en diferido. Además de la impartición de tutorías, el reto más inmediato al que se enfrentaba la UNED era establecer un sistema de evaluación que garantice un adecuado seguimiento y evaluación del alumnado de la UNED en unas condiciones tan adversas. Se estableció la necesidad de desarrollar un sistema de exámenes en línea y liderado por el equipo rectoral se puso en marcha el proyecto AVEX, en el que han colaborado los centros tecnológicos de Barbastro, Conferrada y Tudela, así como la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela. Nuestro Centro Tecnológico ha participado en el control de mejoras informáticas, el control de carga, la preparación de las pruebas con estudiantes, labores de documentación, consultoría y aseguramiento del proceso. En total se ha dado soporte a unas 5.000 atenciones relacionadas con AVEX en tres procesos de exámenes diferentes. La Cátedra de Calidad también ha participado activamente en el desarrollo y control del propio proceso del examen online, asegurando parámetros de calidad en el procedimiento y analizando riesgos y propuestas de mejora. Participó también en las pruebas de testeo de la aplicación y realizando un análisis de la repercusión externa y en el seguimiento de la gestión de riesgos y la implementación de mejoras identificadas. Como apoyo a la información que remitía la sede central al estudiantado, por parte de los tres centros tecnológicos se creó el blog UNED AVEX con acceso a la aplicación del aula virtual de examen, información sobre el calendario de exámenes, requisitos técnicos, preguntas frecuentes y vídeos tutoriales. En total se han realizado por este sistema más de 185.000 exámenes. Para cumplir el objetivo del programa UNED 100% en el acceso a la evaluación de los alumnos, el centro celebró de manera presencial los exámenes de acceso y las pruebas de competencias específicas en el mes de julio, adaptando espacios y aulas y estableciendo protocolos específicos de seguridad. En total se realizaron 103 exámenes sin incidencias. Con el fin de no dejar a nadie atrás y atender a todos nuestros estudiantes, desde el inicio del confinamiento hasta el 30 de junio se realizó una campaña específica de información y apoyo con tres objetivos fundamentales. Mantener siempre informados tanto a los estudiantes como a la población, facilitar el acceso a la herramienta de exámenes online y ofrecer apoyo específico al estudiantado mayor de 60 años o con necesidades específicas. El éxito en la realización de exámenes durante la pandemia ha llevado a la firma de un convenio entre el Ministerio de Función Pública y la UNED que permite la descentralización de las pruebas de acceso a la Administración General del Estado que ya se pueden hacer desde los centros asociados. Nuestro Centro Tecnológico ha participado en este proyecto adaptando sus aplicaciones Q-Procesos y Q-Baremo para gestión del proceso y la realización de las defensas orales que incluye la integración de valija virtual. Además, en una propuesta para mejorar los sistemas de gestión, el Centro Tecnológico Q-Innova ha conseguido en 2020 la certificación externa de la ISO 27001 de Seguridad de la Información. No solo se han adaptado las enseñanzas arregladas, también la extensión universitaria, especialmente en la época de confinamiento. La adaptación se ha llevado a cabo alineada en cuatro ejes fundamentales. La transformación de todas las actividades a modalidad online. La iniciativa UNEDTUDELA Contigo en Casa que surge de la inquietud y necesidad de aportar nuestro granito de arena en una situación tan difícil y como apoyo social para ayudar a sobrellevar el confinamiento. Fueron 20 cursos gratuitos que se ofrecieron en esta modalidad con más de 3.000 alumnos durante el curso 2019-2020. Además de la reedición de cursos y siguiendo con el espíritu de apoyo a la sociedad, el Centro organizó tres cursos gratuitos relacionados con la COVID-19, donde se acercaron a temas como el papel de la psicología para afrontar la pandemia, la importancia de la alimentación en la salud o la comunicación y el marketing en tiempos de coronavirus y que han sido seguidos por más de 3.300 personas. Por otro lado, se planteó el reto de organizar los cursos de verano, tradicionalmente presenciales, de manera online. El esfuerzo y apoyo económico del Gobierno de Navarra y a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación nos han permitido ofrecer 10 cursos de verano, componentes como el escritor y periodista Daniel Bernabé o Alejandro Portes, Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2019. 4.036 han sido los estudiantes que han pasado por los cursos de verano 2020. Destacan especialmente el curso COVID-19 y ahora qué, una visión profesional con más de 1.200 alumnos y en el que participaron ponentes tan prestigiosos como Luis Denjuanes Sánchez, investigador principal del CSIC, o Ana María Marcos del Cano, catedrática de filosofía del derecho de la UNED. El curso El decrecimiento como una respuesta para la sostenibilidad de la vida, con más de 900 alumnos y la colaboración de Economistas sin Fronteras. Y el curso sobre Hubs de Emprendimiento y Digitalización, Experiencias Actuales y Futuras, con más de 500 alumnos y en el que participaron representantes de la Comisión Europea, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Instituto de Educación a Distancia de la UNED, el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra y la Universidad Pública de Navarra. Durante este curso se han realizado actividades culturales y cursos de extensión con un total de 136 actividades. La Cátedra de Calidad también ha adaptado su actividad a la nueva situación. Participación en el proyecto AVEX, apoyo a los centros asociados en la evaluación y certificación de la implantación del sistema de garantía interna de calidad en la gestión y colaboración con el Ayuntamiento de Tudela en el desarrollo de 13 proyectos. Por otro lado y aprovechando la oportunidad proporcionada por el Gobierno de Navarra a través de la convocatoria de subvención a proyectos realizados por las Cátedras de las Universidades Navarras 2020, ha puesto en marcha el proyecto Alfabetización Digital para Mayores reduciendo la brecha digital. Este proyecto nace con la vocación de acortar la brecha digital intergeneracional. La actividad se compone de 20 cursos. 30 personas lo reciben de manera presencial a foro restringido debido al COVID y el resto de manera online. El proyecto ha tenido más de 600 alumnos matriculados. Todas estas acciones se han visto reflejadas en un incremento notable del alumnado del centro. En enseñanzas regladas, incremento del 2,45%. En el caso de la extensión universitaria, incremento de más del 84%, pasando de 5.674 estudiantes en el curso 2018-2019 a 10.490 en 2019-2020. El total de estudiantes de enseñanza regladas y no regladas en el pasado curso ha sido de 11.244. La pandemia ha supuesto sobresfuerzo y una reestructuración del trabajo, buscando la forma de atender a nuestros estudiantes y usuarios, impulsando la creatividad y la innovación y capacitación para seguir ofreciendo el servicio, siempre bajo unas estrictas medidas de seguridad con el objetivo de minimizar el riesgo que representa la pandemia para el PAS y los usuarios del centro asociado. Todo ello se recoge en sendos planes COVID-19, uno para la reincorporación del personal al centro asociado y el reinicio de la actividad ordinaria tras el confinamiento y otro plan de contingencia para organizar el inicio del curso actual, estableciendo un espacio COVID específico en nuestra web con toda la información. Gracias a ellos, en el momento actual, todavía no se ha detectado ningún caso en el centro. Queda señalar que respecto a las cuentas del centro asociado del ejercicio 2019, con fecha 11 de junio de 2020, la Delegación en Navarra de Intervención General del Estado ha emitido un informe favorable sin condiciones tras la auditoría realizada en el centro para dicho ejercicio. Nuestro homenaje para aquellos que han sufrido esta enfermedad de primera mano, para aquellos que están en primera línea luchando frente a ella y para aquellos que perdieron a sus seres queridos por este virus que todo lo ha trastocado de la noche a la mañana. Nuestro recuerdo para todos aquellos que ya no están, pero que permanecerán para siempre en nuestra memoria. Bueno, seguidamente vamos a hacer, vamos a pasar a entregar los diplomas a los estudiantes titulados en el curso anterior, que os habéis atrevido a venir. Hay muchos que han preferido estar en casa. Para ello, la secretaria del centro, Ana Carmen Iturrey Viruco, os va a llamar uno a uno y os levantaréis, si no os importa, sin moveros de vuestro asiento para recoger los diplomas, las orlas y las mascarillas corporativas que os va a entregar personal del centro. Aplausos Tatiana Almeida Da Silva, grado en Derecho Carlos Aragón Pardo, grado en Derecho Yulen Arellano Sandúa, grado en Psicología Rubén Chueca Pascual, grado en Ingeniería Informática María Teresa Cintora Domínguez, grado en Administración y Dirección de Empresas Carlos Echeverría Redrado, grado en Derecho María Pilar Casabona Sánchez, grado en Psicología Maite Felipe Rollo, máster universitario en Sostenibilidad y RSC Amparo Fernández Fernández, grado en Administración y Dirección de Empresas Enar Francés Ochoa, grado en Derecho Gregorio Frías González, grado en Trabajo Social María Pía García Usón, grado en Derecho Joaquín González Sancho, grado en Antropología Susana Huguet Jiménez, máster interuniversitario en Sostenibilidad y RSC María Rosario Ibero Otano, grado en Educación Social Naira Yanet Patiño Vargas, grado en Psicología Javier Rodríguez Fernández, grado en Filosofía Joana Romano Ullate, máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatorio y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Y Francisco Javier Zabal Almazán, grado en Administración y Dirección de Empresas Muy bien Bueno, pues una vez terminada, enhorabuena a todos y a todas Espero que sigáis teniendo esta como vuestra casa en el futuro Muchos de vosotros ya me habéis dicho que vais a seguir, pero estáis invitados a seguir Este año, la lección inaugural, que siempre es absolutamente libre para el ponente Invité a una amiga, que es Ana María Marcos del Cano Ana, nos conocemos hace muchos años Ella, no en vano, ha sido secretaria general de la universidad en otros tiempos Es catedrática de Filosofía del Derecho y directora del Departamento de nuestra Facultad de Derecho Es una persona que ha trabajado mucho sobre aspectos jurídicos y éticos de la muerte Entonces, viendo un poco lo que aconteció en nuestro país en esta pandemia, en la primera ola Y vamos a ver qué pasa en las segundas, en las residencias Y habiendo visto que ella había escrito un libro acerca de ello, pues le invité a que nos comentara un poco sus reflexiones Que ya verán que son excelentes Sus reflexiones acerca de las residencias, lo que ha pasado en las residencias Y lo que filosóficamente y jurídicamente ella piensa Gracias Ana por aceptaros, es una pena que tanto el rector como tú no estéis aquí hoy Ana y el rector ambos han venido muchas veces y bueno, esperemos que podáis venir pronto Pues si te parece Ana, te cedo la palabra y ella va a tomar la palabra con la primera lección del curso Que se titula, desde la pandemia del COVID-19 El imperativo ético en el que nos cuestionan y nos demandan las personas mayores Bueno, muchísimas gracias señor rector de la UNED Señor consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra Señor director del Centro Asociado de la UNED de Tudela Profesores tutores, personal de administración y servicios, estudiantes, amigos y amigas Es para mí un honor y un placer dictar esta lección inaugural del curso en el Centro Asociado de la UNED en Tudela Centro que como ha dicho el director, estoy vinculada hace años también por su implicación en la formación de calidad A los miembros de la comunidad universitaria, por su buen hacer Y sobre todo por la persona de su director, Luis Fernández, que me honra con su amistad Siempre tan activo en situar a la UNED en los primeros puestos en cuanto a actualidad y formación se refiere Mi lección hoy quiere ser un homenaje a tantas personas que han fallecido en esta pandemia que estamos viviendo Y a la vez una pregunta en alta voz de cómo abordar la cuestión de estas personas mayores en nuestra sociedad La pandemia del coronavirus está arrojándonos a una incertidumbre existencial Está infligiendo una brecha irreparable en los muros en los que nos habíamos pretendido inmunizar Esta segunda ola en la que ya estamos acomete con fuerza, golpea sin piedad y genera de nuevo muerte, regresión y deterioro en todos los órdenes Sobre todo en el económico, político y sanitario, en el que se están tomando decisiones de gran calado para nuestro futuro Tanto en nuestro país como en el resto de Europa y el mundo entero El suelo en el que nos asentamos está virando y está exhortándonos a que si queremos afrontar un presente y un futuro sostenible Verdaderamente humano, solidario y creador No hay otro camino que el reconocimiento de la alteridad, del otro, de su dignidad Las preguntas siguen estando de fondo ¿Aprenderemos algo de todo esto cuando ya estamos inmersos en la segunda ola? ¿Qué se nos quedará de esta visión diaria de ataúdes, hasta de cartón, porque no había madera para contener tanta muerte? ¿Qué sociedad se configurará después del paso de esta enorme bestia del COVID-19 Que con saña y furia se ha cebado en la carne, en la precariedad sustantiva humana, evidenciando su fragilidad radical? ¿Ha exterminado vidas inocentes, blandiendo sin piedad el hacha A existencias que soñaban con una ancianidad dorada y duradera Rodeada del afecto de los suyos y de personas cuidadoras, envolviéndolas en calor y esperanza? Estamos asistiendo a uno de los momentos más fuertes de la tardomodernidad Que ha concitado en este breve espacio de tiempo multitud de reflexiones de todo género desde distintas perspectivas Como dice Habermas en un reciente artículo sobre esta pandemia Esta crisis nos ha demostrado que nunca se ha sabido tanto de nuestra ignorancia Y sobre la compulsión de actuar y vivir bajo la incertidumbre Esta pandemia nos ha hecho preguntas radical, personal y socialmente En nuestra mano está no enterrarla con noticias, informaciones, evasiones al fin Como afirma el primer informe del Comité de Biótica de España sobre la pandemia el 25 de marzo del 2020 Esta epidemia grave, como otras crisis, debe ser también vista como una oportunidad para reflexionar y avanzar Este momento fuerza más a interioridad que a miedo A mirar de frente y sin velos y a discernir qué es lo valioso Cómo está afectando ahora y en el futuro a nuestras vidas, a nuestros proyectos Y sobre todo a los valores sobre los que fundamentamos nuestra sociedad Y legitimamos nuestros estados de derecho y democracias En esta sociedad del bienestar, en el ya entrado siglo XXI Nada hacía presagiar tal desmoronamiento producido por un virus Que ha hecho estallar los débiles cimientos sobre los que estaba construida Una fe ciega en la ciencia, en la técnica, en el progreso, en el individuo como tal Sin otros referentes que él mismo y sus propias creaciones Ha evidenciado su tremenda vulnerabilidad Algo que ya se venía anunciando desde muchos ámbitos Tanto sociales como culturales y académicos Precisamente el año pasado con el rector Coincidí en la charla de la edición inaugural del centro de Calatayud En la que daba una conferencia sobre la vulnerabilidad En la que estaba todo Y justamente a tres meses vista estábamos inmersos en ella Todo indica que estamos ante un cambio de época, de paradigmas Porque esta crisis está socavando también las bases de los ordenamientos jurídicos Como estamos viendo actualmente con las normas que se están emitiendo Hay un clamor social por otro tipo de quehacer político y de responsabilidad El propio presidente de la conferencia de seguridad de Múnich Wolfgang Ischinger afirmaba hace poco Que cuando el orden internacional empieza a desmoronarse Hay que creer en el poder vigorizante de la crisis No hay que desperdiciarlo Y ahí es donde me quiero situar Si hay algo que se pudiera afirmar como positivo En toda esta catástrofe que estamos viviendo Es que ha hecho emerger alidades que teníamos marginadas Nos confinamos todos para hablar al menos durante algún tiempo de nuestros mayores De las residencias, de sus muertes, del final de la vida Y de los profesionales del cuidado, fundamentalmente los sanitarios Nunca como antes habíamos oído hablar de fragilidad, vulnerabilidad e incertidumbre El fenómeno es de tal magnitud que nos obliga a descender a dimensiones de misterio De pregunta radical por la existencia ¿Qué es la vida? ¿Qué humanidad somos y estamos construyendo? Desde aquí mi contribución quiere hacerse desde la reflexión sobre el valor de la vida Aproximándome a ella desde un punto de vista existencial Pues cuando la muerte llega de tan de frente y nos anega Se revaloriza la vida en su sentido más profundo Y en concreto en dos ámbitos Nuestros mayores y el final de la vida Si algo nos ha conmovido en esta pandemia del COVID-19 Es la sucesión de muertes sin parar Que se han producido día tras día No nos podíamos acostumbrar o no debíamos A escuchar en los medios cada día la cifra de fallecidos 600, 500, 400 Y hasta se decía que íbamos bien porque iba descendiendo las cifras En la actualidad sobrepasan las 100 personas fallecidas al día de media Qué fuerte escuchar esto desde la lejanía En la que la banalidad del mal, como diría Hannah Arendt Se va apoderando de nosotros sin tener en cuenta el valor de una vida Sola y única Con su historia, su biografía, sus vínculos La vida de una persona no es un eslabón en la cadena de la vida y nada más Hemos generado una matemática que suplanta al sentimiento, al valor, a la compasión Donde el tiempo es producción Esto mismo nos lleva a pensar qué es la vida Qué valor tiene la vida más allá de la productividad Qué sentido puede tener el trabajo de una persona Su creatividad, toda su significatividad En la que se ha labrado su propia identidad personal En todos los aspectos Familiar, social, cultural, artístico, religioso La vida en sí misma trae una profundidad de misterio Nada controlable Ni su origen ni tampoco su final Aun cuando Heidegger ya definiera el ser, la persona, como un ser para la muerte Caracterizado por la angustia de la propia finitud Él mismo no podía explicar el origen de la vida Afirma que se da, se dona Es Gips que él decía Es un hecho indiscutible del que no podemos prescindir Ese es estar arrojado Es lo que decía Ortega también La vida nos es disparada a quemarropa Y nadie nos ha preguntado Pues por nuestro querer Y desde este ser arrojados a la existencia Debemos empezar a construir nuestra propia y originaria vida En este sentido también el teólogo Karl Rahner decía Que no somos de nosotros mismos Hemos comenzado y no hemos fijado y decidido este camino Entonces, ¿qué es la vida? Pues más allá de definiciones biológicas o incluso videográficas La vida auténtica que decía Heidegger O la vida lograda en el pensamiento de Kierkegaard Existencialmente podríamos decir que la vida es un espacio Y un tiempo que se da a un ser único y singular Para que precisamente se halla y se descubra En ese propio misterio que es en sí mismo Y normalmente, como también diría Ortega Nuestra conciencia y construcción siempre es hacia afuera Somos por medio de una extroversión Que en muchas ocasiones más nos asemeja a los animales Y dejamos sin tocar lo propiamente humano Cuál es el hallazgo de la propia interioridad Del yo más profundo que cada uno es De la capacidad de ensimismarse Que decía Ortega y Gasset Esto es, capacidad de intimidad De recogerse dentro de sí La vida en sentido aseológico Para Ortega es la vida propia La originaria Lo que cada cual denomina su vida En este sentido, todas las aproximaciones biológicas Naturalísticas, científicas No sirven para definir lo que cada uno sentimos Como más estrictamente humano Porque la vida, según Ortega Es esa extraña realidad que no es física o psíquica Es un puro acontecimiento dramático Conviene pues abandonar todo reduccionismo biológico En la comprensión de la vida El sentido filosófico nos lleva A que el ser humano para construir su propia vida Tiene que decidir Tiene que saber de su vida El mismo existencialista francés Gabriel Marcel Rechaza cualquier reducción del hombre A un conjunto de funciones Las cuales le llevarían A un vacío desesperante Y considera Que la misión de la persona Es esa búsqueda del ser Del misterio ontológico Que le constituye Entendiendo misterio No como un contenido sagrado Sino como una categoría filosófica Así podemos decir Que la vida en su profundidad Es la vida de cada cual La única, la personal No es pensable cada vida En conceptos generales Por tanto es responsabilidad De cada uno intransferible Y a la vez la vida Se nos da sin hacer Y tiene que ser hecha A base de decisiones Ortega precisamente Prefería siempre Definir al hombre No como el homo sapiens Sino como el homo insiens O insipiens Es decir Como un hombre ignorante El hombre que desde la indigencia Y la finitud Tiene que hacerse libertad Y como se va haciendo Pues generando su propia identidad A través del cumplimiento De sus propios objetivos Lo que decía Husser Como autoconservación Pero no de una vida biológica Sino de las metas Que nos vamos fijando Como fundamentales Y así llegar A una vida lograda Porque nadie estrena la humanidad Todos venimos precedidos Es lo que decía Dilltey La esencial preesistencia Y esta esencial preesistencia Le otorga un carácter De continuidad Y a la vez De originalidad Así Esta concepción De la vida Nos otorga Una concepción De trascendencia Mayor que el propio sujeto Saca de las fronteras Del yo La propia vida Y le otorga Un carácter social Tan importante En este momento Ese otro Que en Ortega No aparece tan claro Sino como circunstancia Recordemos la vida Y la circunstancia De Ortega Ese otro Venía a formar parte En cambio De la filosofía De otros pensadores Como por ejemplo Emmanuel Levinas Para quien el ser humano No podía entenderse Sin el otro Es más Ese otro sería Lo que le configurase Y su mayor imperativo De tal modo Que la intimidad A la que nos llama Ortega de Gasset No podría darse Sin ese otro Que habite Esa intimidad propia Por lo tanto Esa interacción radical Entre el yo Y el mundo El yo y el otro Nos viene a dar cuenta De que el principio De autonomía Anclado desde la modernidad Como principio Último y primero En la toma de decisiones En el ámbito público Y privado Creando así Un individualismo Autoafirmante No puede recoger A la persona En su totalidad Si no da cabida A los otros También Para Marcel Al reconducir Su concepción De la persona Al ser encarnado Decía que precisamente La vida El ser humano Es el que recibe El que siente Son las relaciones Entre conciencias Lo que le aleja Del yo solitario Para dar el paso Al tú A la apertura Al recibir Al acoger Dentro Hasta llegar a decir Que yo no me comunico Conmigo mismo Si no me comunico Con el otro Solo accedo A mi propia profundidad En la medida En que puedo acceder A la de los otros En el fondo El solisismo De un yo autónomo Constituye una extrañeza De lo humano Porque donde no se da cabida A los otros Hay vacío Hay intemperie Del ser humano Hay un estrechamiento De lo social En detrimento De unos pocos Aventajados Es más Si consideramos La vulnerabilidad Como una constitutiva Condición humana En no asumirla Nos aleja De nosotros mismos De lo que es Ser verdaderamente Humanos De la esencia De la vida Si de esencia Se me permite hablar Todavía en estos tiempos Posmetafísicos Bien Es que cuando olvidamos También esta pregunta Asistencial Por la vida propia Sobre su valor Estamos empujándonos Una y otra vez Hacia adelante Sin que eso lleve Un pararse Ante nosotros mismos Nos exterioriza Nos hace un presente Sin memoria Que dificulta Esa percepción De lo real Más allá De lo constatable Y eficiente Esa exterioridad A la que nos lanzamos Deja en un vacío Nuestro interior Que implica Que la única relación Que tengamos Con el exterior Sea de dominio De posesión De producción Y no una relación De creación Así la vida Se pasa tantas veces En tareas de fuera Que se pierde La profundidad Y misterio Que trae la persona En sí mismo Que como el propio Adolf Guichet Dijera El hombre Es un misterio En sí mismo La persona La mujer Que nunca acaba De ahondar Tanto Que pueda Conocerse Totalmente Y aquí quisiera Pasar ya Bajo esta Fundamentación De lo que es la vida Al ámbito De las residencias De mayores Y el final De la vida Que me ha pedido Luis Si hay un ámbito Que la pandemia Del COVID-19 Ha incorporado De golpe Al debate público Ha sido El de la residencia Y el cuidado De nuestros mayores Cuestión que no está resuelta Y que obliga a repensar En propuestas creativas Por estar y vivir En una sociedad Muy marcada Por una población Cada vez más envejecida Los mayores En esta pandemia Se han erigido En voz propia En reivindicación De justicia Ante la sociedad Y los responsables Políticos Ya no es un fenómeno De asistencia Sino existencial Pues configura La sociedad Y deja de ser Un asunto privado Que deben resolver Las familias Los individuos Y sus allegados Para constituirse En un lugar De futuro decisivo Y de comprensión De significado Y afronte En el mismo nivel Que está en la sanidad Y la educación El gran número De fallecimientos Producidos en nuestro país En las residencias De mayores Ha puesto en el centro Del debate No solo su gestión Sino la problemática De la tercera edad Mucho se ha especulado Sobre la cuestión De su atención De su traslado O no a los hospitales En los momentos De mayor presión En el sistema sanitario De las priorizaciones En las UCI Pero poco se ha dicho Sobre el porqué De la existencia De las residencias Incluso puede pensarse Que es provocativo El plantearlo Es evidente Que en los casos De personas Gravemente dependientes Y por indicación terapéutica Las residencias Son una necesidad Indiscutible Más bien Habría que pensar Entre todos Cómo vamos a conjugar Espacios de relación De referencialidad Con las personas mayores Para no excluirlos Ni imaginarlos De la sociedad Como en muchos casos Los hemos dejado Y por otro lado También ha salido Al debate público El cuidado Y el acompañamiento Al final de la vida Que en esta pandemia Ha sido especialmente Lacerante Dejando a muchas personas Morir en soledad Y sin que sus seres queridos Pudieran despedirse De ellos Si algo nos ha enseñado La pandemia Del COVID Por otra parte Es que en este mundo Tan rápido Y estresante Podemos parar Podemos habitar Nuestras casas Que necesitamos De las relaciones Personales De los abrazos De vernos De hablar Hemos aprendido Que eso es lo esencial En nuestras vidas Y lo más personal Lo que nos constituye Y lo que nos fundamenta ¿Por qué vivimos Entonces tan proyectados Hacia afuera Trabajo Ocio Emprendimientos En esta vida Que hemos configurado En nuestra sociedad De la modernidad Se ha instalado En los márgenes A las personas mayores A aquellos Que nos han traído Al mundo Que nos han posibilitado Todo cuanto hemos sido Que nos han cuidado Y dado lo mejor Que tenían Para que pudiéramos Salir adelante Y la pregunta Va de suyo ¿Es que no hay otra forma De configurar Las relaciones Con la tercera edad? ¿No hay otra forma De vivirnos? ¿De verdad Que no es posible Que podamos compartir Nuestra vida En nuestro tiempo Con aquellos Que nos cuidaron Y ahora nos necesitan? Con estas apreciaciones No quisiera yo Ni volver a reivindicar El cuidado De los mayores En los hogares Familiares Ni tampoco Demonizar La existencia De las residencias Ni por supuesto Entrar en una Culpabilización De los hijos En la época En la que estamos viviendo En la que el principio De autonomía Y de autorrealización Está inscrito En nuestros genes Somos ya otra sociedad De la que provienen Nuestros mayores Entonces ¿Cómo conjugar Ese principio De autorrealización De cada persona Con ese cuidado Y esa referencialidad A sus mayores? Las residencias Cumplen hoy Un valor insustituible En situaciones De extrema dependencia Pero nosotros Tenemos que preguntarnos ¿Cómo conjugar Esta nueva vida Con espacios En los que se pueda Establecer otro tipo De interacción Y sobre todo El otorgar socialmente A los mayores El valor que tienen Es toda una vida Cargada de sabiduría Y de experiencia En todos los años Estamos entonces Ante un gran reto Que insisto ¿Qué juego hace la sociedad Entre el que permita Tener a uno Una vida Suficientemente propia Con su vida Su trabajo Su familia Su ocio Y al tiempo Estar ahí con ellos ¿Cómo se puede hacer Viable social Y humanitariamente La creación De espacios De revalorización De estas personas Y al tiempo De creación De sentido Y de dignidad Habría que crear Ahí una mediación Unas estructuras Y sobre todo Habría que crear Elevar el nivel De asistencia A una calidad Humanitaria Altísima Que daría toda Una nueva sensibilidad Social y cultural Y al tiempo Posibilitaría Despliegues personales A cuidadores A formadores Esto es Extendería A toda la sociedad El valor del cuidado Entre unos y otros Sería deseable Ser cuidador Cuidadora Y ese cuidado No ceñirlo Únicamente A cuestiones asistenciales Si sobre todo A una escucha A dar motivación A quien muchas veces Está cansado de vivir A quien se encuentra Frustrado Por lo que no ha sido En el fondo Se trata de una Cuestión de sentido Ellos necesitan Nuestro tiempo Para recoger Con ellos Sus vidas Necesitan Ser introducidos En diálogos Esenciales Porque ¿Qué experimenta Alguien Que está Constatando Vivenciando Existencialmente Su acabamiento En el fondo También es que Haren la cuenta De que lo esencial De la vida No es hacer cosas Proyectos tan solo Sino el cultivo De las relaciones Ahondar y cuidar También a aquellas Que tanto don Nos han sido Cuando nosotros Éramos totalmente Dependientes Esta sociedad Tiene una gran deuda Con los mayores Y esta crisis del coronavirus Lo ha puesto de manifiesto Y no solo es una cuestión Económica De las pensiones Sino es una cuestión De reconocimiento De un valor De un cuidado De configurar entre todos Una humanidad En la que ningún colectivo Por su edad Así lo dice El artículo 14 De la constitución Y condición Quede al margen Sino que sea Una sociedad De cuidado Recíproco En el que se reconozca El cuidado Como valor público Como apuntan ya Todas las éticas Del cuidado Cada vez más En auge De hecho El propio Alain Touraine Acaba de afirmar Ahora en Francia Que esta crisis Va a empujar Para arriba A los cuidadores Y por último Unas reflexiones Acerca del tratamiento Del final de la vida En esta pandemia Quizás sea este Uno de los aspectos Más dolorosos E inhumanos Que nos han tocado vivir Ser partícipes Del final de la vida humana Es una actividad Con natural De la labor De los profesionales De las ciencias De la salud Sin embargo En esta situación En los que El sistema de salud Se ha visto colapsado Ha sido especialmente importante No solo es la soledad En la que han muerto Muchísimas personas Miles de personas Sino que ni siquiera Muchos de ellos Han podido ser acompañados En su funeral Pues se ha restringido La asistencia A dos o tres personas Si ya Antígona Pasara la historia Para siempre Por no obedecer Las normas jurídicas Que impedían Enterrar a su hermano En la ciudad Ahora mismo ¿Cuántos habrá Que hubieran Trasgredido el derecho Para poder estar Con sus seres queridos? Precisamente Antes del establecimiento Del primer estado de alarma Se estaba debatiendo En el Congreso De los Diputados La proposición De ley orgánica Sobre la eutanasia En nuestro país Que continúa Actualmente En ese debate Se está haciendo caso Omiso A los que Desde la otra olilla Hemos aducido siempre Que es necesario Al mismo tiempo Una ley De cuidados paliativos Pues son situaciones Que se dan En un mismo contexto Pero se desoye Se desoye No es momento ahora De realizar la crítica A esta propuesta Ya la he hecho En otro lugar Pero lo que quiero Traer Es que precisamente Lo que se desoye En este debate Es lo que ha emergido Con fuerza Con la crisis Del coronavirus La atención Al final de la vida Por parte De los equipos De cuidados paliativos Y de atención Domiciliaria Que han hecho Una labor encomiable En muchos casos Heroica Llegando a dar la vida En esta tremenda pandemia Y me van a permitir Una experiencia Para traer aquí Una praxis Muy concreta Me quiero referir A la experiencia Del grupo de paliativistas Del hospital Río Ortega De Valladolid Que junto a equipos De multiprofesionales Se lanzaron Al cuidado De las personas mayores En plena pandemia Evidenciando La necesidad De una coordinación Entre los recursos Sociales y sanitarios Ya que la situación Actual necesitaba Esos cambios Asistenciales Antes no creados Han publicado Un libro Con sus consideraciones Y paso a describir Como muestra real De lo que ha ocurrido Algunos párrafos Cito Allí se encontraban Personas frágiles Y vulnerables Donde eran pocos Los referentes Para mantener Un mínimo nivel cognitivo En algunos pacientes Ya muy deteriorados Estaban afectados Afectivamente aislados De sus familias De sus cuidadores De siempre Porque acudían Con atuendos galácticos Que les impidían Su identificación Aumentando su soledad Y su ya dañada Funcionalidad Día a día Por el aislamiento En sus habitaciones Asustados Al recibir De forma velada Noticias sobre El fallecimiento De sus compañeros Pacientes ancianos Situados En una sensación De soledad Y muerte inminente Que hubiera atemorizado Al más fuerte Y fornido De nuestros héroes Había que ayudarles De una forma coordinada Amable Segura Y eficaz Y así lo iniciamos Con toda nuestra inseguridad Y miedos Y con toda nuestra esperanza Nuestras primeras visitas A las residencias Nos situaron en la realidad Ya no veíamos Ya no veíamos El trato cercano Y afectuoso Que se solía dar En estas residencias A los ancianos Estaban aislados Asustados Los sanitarios Y cuidadores No tenían suficientes Medidas de protección Y los trabajadores Expuestos Y sin EPIS Atendían de habitación En habitación Al no estar separados Pacientes con síntomas De pacientes estables El contagio Era previsible E inevitable Las miles de personas Cierro cita Que han fallecido Sin poderse despedir De sus seres queridos En soledad Y sin acompañamiento espiritual Ni religioso Es quizás La ida más profunda Que el COVID-19 Ha dejado en el corazón De muchos Justamente En el momento final De la vida De tanta esencialización Y de definitividad En la que aparecen Todos los elementos También de oscuridad Que lleva consigo La existencia Las pérdidas Lo que no ha podido ser Se hace vital El apoyo Y la presencia De una persona De confianza Ya lo anunció Y lo pidió El Comité de Bioética De España En plena pandemia En abril de 2020 Con la declaración Sobre el derecho Y deber de facilitar El acompañamiento Y la asistencia espiritual A los pacientes Con COVID Al final de sus vidas Y en situaciones De especial vulnerabilidad Abogando porque Una persona pudiera De su entorno Acompañar al enfermo Este informe decía Que aunque sea imperativa La adopción De medidas estrictas Para prevenir La transmisión De este virus Es necesario Facilitar un entorno Más compasivo En el morir De estos pacientes Lo cual forma parte De la auténtica Calidad asistencial Igualmente Hay pacientes Vulnerables Que presentan Unas condiciones Y unas necesidades Específicas De apoyo Que nos están ofreciendo En todos los casos Aún así Hay algunas comunidades Autónomas Así como en residencias De mayores Y también en unos hospitales Que establecieron guías Y protocolos En los que manteniendo Las estrictas medidas De seguridad Se permitió Que la persona Estuviera acompañada Asimismo La situación de necesidad De apoyo espiritual De acompañamiento religioso Es necesario También tomarlas Aparte de la indicación Terapéutica Como decía el informe Dice Si es importante La toma periódica De las constantes De un paciente Adoptando las máximas medidas De protección Por parte de los profesionales No hay duda De que procurar El oportuno acompañamiento De un ser querido En el momento de la muerte Así como el apoyo espiritual O religioso Cuando lo soliciten Es un esfuerzo A todas las luces Justificado Y un acto superior De humanización Además Tanto el acompañamiento Como el apoyo espiritual O religioso Son derechos Proclamados En diferentes regulaciones De derechos De los pacientes Que han cobrado además Una especial relevancia En estos últimos años Dentro de los diferentes planes De humanización De nuestro sistema Nacional De salud Esta declaración Además reitera La necesidad En este momento De la aplicación De la filosofía De los cuidados paliativos Desde sus inicios La doctora Saunders Fundadora del San Cristófer Ospis Manifestó la necesidad De abordar El dolor total Incluyendo los aspectos Psicológicos Sociales Y espirituales Y es que es importante Recordar Que la voz del paciente Ni siquiera se extiende Con su muerte Ni tampoco Mucho menos La de sus familiares El modo en el que Hayan muerto Y sus circunstancias Quedarán grabados Para siempre En el corazón De sus familias Son momentos únicos En los que la presencia De los seres Más allegados Es fundamental Tanto para la persona Que se va Como para los familiares En los que supone Un desgarro tremendo El no poder Acompañarnos Que puede conllevar También Dolos patológicos En el entorno Familiar Curiosamente También En el campo De los sanitarios En el ámbito De la muerte Acompañada De la muerte digna Con este apoyo religioso En el que La persona Pueda entregar su vida Se ha abierto Una mayor sensibilidad En todos los profesionales De la salud En el hecho De que no solamente Deben luchar Contra la enfermedad Sino que también Deben ayudar A que los pacientes Lo vivan mejor De una manera Acompañado Ese tramo final De la vida Y ya para acabar Recoger En estas breves Pinceladas Que en esta En esta pandemia Han emergido Al debate público Dos cuestiones De gran calado Para la sociedad Que es el cuidado De nuestros mayores Y el final de la vida Tenemos que ser capaces Entre todos De crear un pensamiento Amplio Integrador Y constatar La complejidad Que ya Está siendo Para el futuro De nuestra sociedad Los mayores Necesitan La presencia La cercanía La humanidad Y la profundidad Existencial De nosotros En este fenómeno Nos está llegando Un interrogante Existencial Que conmueve La sacude Los cimientos De instituciones De las políticas De la economía De la sanidad Y de las relaciones Más íntimas Que se han podido Vivir Crear Y constituir En el sentido mismo De la propia vida Está interpelando A la reciprocidad A la pregunta Por la cuestión De la deuda De unos con otros Más allá De los costes La deuda Que afronta Los niveles De justicia Y de dignidad De lo humano También hay que decir Que lo grave De la cuestión Es que siendo Así Que la tercera edad Demanda de la sociedad De las relaciones No puede constituirse No puede constituirse En algo único Y absoluto La vida Debe continuar Para los que aún Están en plenas Facultades De autorrealización También a medida Que la tercera edad Va a ser mayor Que la población Activa Puede generarse También en nuestra sociedad Una fosa Una diferenciación Donde unos y otros Caemos en un sentido De la existencia Porque el que hoy Está activo Mañana ve su fin Y puede haber Una ruptura Social histórica En la que peligra La misma continuidad Y la relacionalidad De la propia sociedad Y a la vez También esta situación Puede ser un potencial Humanizador inmenso Que nos haga Reciprocidad Los unos Para con los otros Al final Se trata de ir A la búsqueda De un sentido Para qué vivir Para qué nacer Para qué trabajar Para qué existir Esta situación Golpea Las motivaciones Mismas De resistir La sacudida Del COVID-19 Que no ha acabado Desgraciadamente Nos ha creado Una conciencia Mucho mayor Como sociedad Sobre la necesidad De mejorar La atención Al final de la vida Se ha afinado La sensibilidad Se ha dado Un nuevo contenido A lo que es Una muerte digna Una muerte acompañada Esta pandemia Nos está dejando A todos En una tremenda Vulnerabilidad Pero ello Lejos de ser negativo Puede ser un revulsivo Para crear Una nueva relacionalidad Y revalorizar La ética del cuidado Y unas políticas públicas Que la reconozcan En nuestra sociedad Una sociedad En la que se fomenten Los valores cívicos Derivados del cuidado Al otro De los vínculos Con los otros Del reconocimiento De una misma dignidad Acentuando así La idea Del nosotros Y la articulación De políticas públicas De solidaridad Y sobre todo Fomentar La humildad moral En la esfera pública E incorporar A los mayores A la agenda política Desde otro lugar Desde otra reivindicación Mucho más humana Que nos constituirá En una sociedad Inclusiva Integradora Y fraterna Muchísimas gracias Aplausos Querido rector De la Universidad Nacional De Educación De buena distancia Querido consejero De Universidad Innovación Y Transformación Digital Del Gobierno De Navarra Ahora diría Normalmente Querido alcalde Pero el alcalde Me ha pedido Que les disculpe Ya que tiene En este momento Un pleno municipal Y nos ha grabado Un vídeo Que luego Les presentaremos No ha podido Acompañarnos Agradezco Muy especialmente La presencia A un virtual De Ana Y le felicito Por la brillante Elección inaugural Que acaba de impartir Y que ha respondido Con creces A mi demanda Gracias Ana Por tu generosidad Al compartir con nosotros Tu magisterio Que ha generado Posiblemente En muchos de nosotros Sin duda Un torrente de reflexiones Te animo A seguir investigando Y te animo A seguir Construyendo Un debate Tan importante Que trascenderá Sin duda Estos momentos De pandemia Aunque haya sido Generado En muchos Terminos Por ella Hoy inauguramos El curso académico 2021 Con un nuevo curso Por delante Que marca el inicio De un camino Ilusionante Pero Como todos vemos Al mismo tiempo Lleno de incertidumbre Y que no se dibuja fácil Sin duda El año pasado Estuvo marcado Como ven Por todos los lados Por la perspectiva Del COVID 19 Y ya COVID-20 La crisis Del coronavirus Marcará Sin duda Un hito En nuestra historia Pero también Un hito En la historia A las metodologías Docentes Y de gestión A lo largo Y ancho Del planeta A consecuencia Del confinamiento No solo Hemos cambiado El trabajo presencial Por el teletrabajo O la docencia Semipresencial A la docencia En línea Haciendo que Alumnado Profesor Adob Y PAS Conviertan Las TIC En su herramienta Básica De trabajo Así como En el principal Canal casi único De transmisión Y recepción De conocimiento También Hemos tenido Que modificar Muchos De los procesos De gestión No mentiría Si os dijera Que ha supuesto Un gran esfuerzo Y un reto Adaptativo Continuo En cada cosa Nueva Que hacemos Desde el centro Asociado Lejos de dejarnos Arrastrar Por la incertidumbre Y la parálisis Que puede generar Hemos intentado Aprovechar Las oportunidades Que todas las crisis Llevan implícitas Reestructurando Los procesos De trabajo Y cambiando El tipo de atención Proporcionada A vosotros A nuestros estudiantes Y usuarios A través de la creatividad De la innovación Que entendemos Especialmente necesarias En momentos de crisis Para seguir Ofreciendo Lo que tenemos que hacer Nuestro mejor servicio Todo ello Siempre matizado Como decía Por medidas De seguridad Ya se han explicado Los planes específicos Que hemos hecho En COVID-19 La sustitución De la totalidad En las tutorías Presenciales Por tutorías En línea Fue posible Gracias a la disposición Del profesor O tutor Del centro Que desde el primer Momento Se centró En responder A las nuevas necesidades Con un ejercicio De adaptación Importante Y también Por La ayuda También Con la ayuda De El personal administrativo Del centro A todos los tutores Desde aquí Nuestro agradecimiento Como también Ya habéis visto En el vídeo De la memoria Además de la impartición De tutorías El reto El reto Más inmediato Al que se enfrentaba La UNED Ya a nivel nacional Era establecer Un sistema De evaluación Que garantizase Un adecuado Seguimiento De evaluación De todo El alumnado De la UNED En unas condiciones Tan adversas Y no estoy hablando Del centro De Tudela Como digo Estoy hablando De todos Los alumnos De la UNED Cerca de 200.000 Para ello A petición De nuestro rector Que nos está Escuchando aquí Los centros De barbastro Ponferrada Y Tudela Así como La cátedra De calidad De Tudela Liderados Como decía Por el equipo Rectoral Implementamos Como se ha dicho En un tiempo Récord Una aplicación De exámenes Denominada AVEX Y os puedo decir Que el esfuerzo En esos meses Fue muy importante Tanto en calidad Como en calidad Gracias Desde aquí A todo el personal De este centro También No me van a oír Pero los otros centros De barbastro Y de Tudela Por aquellos meses De tanta intensidad Pero también En lo académico Hemos tenido que adaptarnos A la extensión universitaria Que nosotros En una crisis Anterior En el año 2008 Notamos un gran descenso De los alumnos Estoy hablando De la crisis económica Y especialmente En la época De confinamiento Nos centramos Poder ofrecer Ese servicio A nuestros estudiantes A nuestra ciudad Y a la población General Para garantizar La calidad En la misión De los cursos De extensión El centro asociado Ha implantado Diferentes mejoras Tecnológicas Y organizacionales Que vamos Que hemos ido A actualizando A través De la pandemia Esta implementación De nuevas herramientas Ha tenido en cuenta Aun teniendo en cuenta Nuestro modelo clásico De blended learning Que nos caracteriza Ese cambio Ha generado Algunos retos Que tienen que solventarse De cara al nuevo curso Como por ejemplo Las consecuencias De la dimensión virtual En cuanto a lo académico O la garantía De igualdad De oportunidades En relación Al uso De las nuevas tecnologías Entre otras Y a modo de ejemplo Hemos aprovechado Una línea estratégica De la propia universidad Del centro de Tudela Con el desarrollo A través del desarrollo De una nutrida programación De actividades De extensión universitaria Fundamentadas Con criterios De actualidad E interés social Tomando una especie De relevancia La RSU Y la sensibilización Como decía Ante las diferencias sociales Centrándonos En disminuir La brecha digital Que observamos En la primera ola De la pandemia En nuestros mayores En ese sentido Indeamos Gracias a una subvención Concedida por el Gobierno De Navarra Un paquete De 20 cursos Financiados Por ellos Que hemos titulado Alfabetización digital Para mayores En los cuales Hemos conseguido Que sean 600 Las personas Que estén Aprendiendo A usar el móvil A mandar su whatsapp A usar la cartera A usar la carpeta Sanitaria Etcétera Etcétera Con estos cursos Hemos pretendido Servir de puente Entre las tecnologías Y un sector De la sociedad Que no es nativo digital Haciendo De las personas Matriculadas Intentando hacer Que normalicen El uso De esas herramientas En su vida diaria Y que pierdan El miedo A utilizarlas Creemos Que por tanto Que es especialmente Importante Que la UNED De este servicio A la sociedad A personas De este rango De edad Ya que es la base Para que puedan Posteriormente Acercarse A otros tipos De conocimiento En estos tiempos De pandemia Y en otros Como decía Un nuevo año Cargado de incertidumbre Pero también De ilusión Y con cambios Tecnológicos Que vienen Para quedarse Les voy a hacer Un poquito De historia La UNED Arranca Aquí en nuestra Comunidad En Navarra En el año 73 En 1973 Se creó El Centro Sociedad De Pamplona En 1989 Se crea El Centro de Tudela Como una extensión De aquel Del de Pamplona Y en 1998 Nos hacemos mayores Y nos independizamos De Pamplona Hay entonces Dos licenciaturas Psicología y Derecho Y son 400 Y curso de acceso Para mayores De 25 años Con 400 estudiantes Y 30 profesores Tras 20 años De actividad 22 años De actividad Como centro Asociado En este momento Ofertamos 28 grados 11 de los cuales Coordinados Que es la totalidad Que ofrece La UNED Bien En Tutorías presenciales Como vosotros Habéis visto O bien Como también habéis Podido utilizar A través De las tutorías Virtuales También tenemos Un centro de idiomas Muchos máster Algunos de vosotros Estáis hoy Celebrando El fin De vuestro máster Con esto Ya se ha resultado El incremento De la matrícula Y hemos pasado Como habéis visto A más de 11.000 Alumnos Este año De 400 A 11.000 Alumnos La crisis económica En la que ya estamos Inmersos Tiene que hacer Que los que Hostenemos recursos Públicos Apostemos especialmente Por aquellos eficientes No sólo Por aquellos eficaces En este sentido Queremos agradecer Al apoyo Nuestros patronos Especialmente El Gobierno De Navarra Tanto económico Como de respuesta A las necesidades Y demandas Del centro asociado Y lo quiero Lo quiero recalcar El fin de la pandemia Desvelerá No me cabe duda Tras la vuelta A la semipresencialidad La necesidad De ampliación De espacios Y sé Que desde el Gobierno Serán receptivos A nuestra demanda Por otro lado Desde el año 99 También hemos Como sabéis Gestionado a través De modelos De calidad Y quizá El comienzo Fue aquello Una frase De Aristóteles Que decía Somos lo que hacemos Repetidamente La excelencia Entonces No es un acto Sino un hábito El trabajo De la cátedra De calidad En esta línea Ha sido intenso Incesante Tanto a nivel Del Gobierno Navarra En el Ayuntamiento De Tudela Como en la formación Y acreditación De los centros Asociados De toda la universidad Gracias A la colaboración Con la ANECA A través de un convenio Gracias aquí Al equipo rectoral De la UNED Que está representado Por el rector Y también Al Ayuntamiento De Tudela Por haber confiado Con nosotros Para esta misión En ese sentido Nos ha parecido Fundamental Dar ejemplo A la comunidad universitaria Y mejorar Nuestra gestión Escalando niveles De FQM En 2014 Notimos el sello De calidad Europea 500 También fuimos Galardonados Con el premio Ahora la experiencia También el modelo ISO Como se ha visto Este año Ya también hemos conseguido El 27.001 En seguridad De la información En el 17 Con el modelo Iberoamericano De calidad Y también hemos respondido A demandas Del Ministerio De Política Territorial Y Función Pública Lo hemos hecho Porque entendemos Que tenemos que dar Ejemplo Si luego vamos A certificar O vamos a formar El desarrollo Conceptual De esta mejora De calidad Generó la necesidad De un desarrollo De un soporte Tecnológico Paralelamente Por medio De software Y el resultado En este momento Es de unas El centro ha generado Unas 30 aplicaciones Diferentes Que son utilizadas En más de 200 centros Con más de 600.000 usuarios Algunas entidades Relevantes Navarras Como el Servicio Navarro de Salud O la Universidad Pública De Navarra Ya usan nuestras aplicaciones Otros nacionales Como el CEDETI Del Ministerio de Economía El Cabrín Del Lanzarote Y últimamente Hace poco Tras un convenio Que firmó El mismo rector Con el Instituto Nacional De Administraciones Públicas En el que se han hecho Las oposiciones De los altos Altos Administradores Del Estado Entre otros Esos desarrollos También han sido presentados A nivel internacional No les voy a meter Más rollo con esto Voy a tachar La mitad de las cosas Y voy a seguir adelante Y dejo lo más nuclear Para el final ¿Qué sois vosotros? Aquellos que Termináis Vuestros estudios Hoy Aunque muchos De vosotros Ya hemos quedado Que seguíais ¿No? Quedan eso Sabemos que habéis adquirido Las competencias Específicas Y transversales Profesionales Propias De vuestra área De conocimiento Pero también Otras Muy especiales Que se derivan De la metodología Propia De nuestra universidad Las autoorganizativas La gestión del tiempo La adaptación a los cambios El estudio en soledad Las tecnológicas Las de búsqueda de información Estudiar en la UNED No es fácil Y terminar Tampoco lo es Y lo sabéis Pero también sabéis Que os convertís en personas Que sois especialmente demandada Por muchas de las personas Contratantes en este país Muchos de los empresarios De este país Que cuando pillan A un alumno de la UNED No lo dejan Esta es la experiencia Que yo tengo Sois muy capaces De hacer un trabajo Intelectual autónomo Por lo tanto Sois un gran Y un valioso Capital Para la sociedad Y así queda reflejado Por la alta empleabilidad De los alumnos Que terminan De la UNED Los datos Que nos han proporcionado En Madrid Hablan de un 86% De los alumnos Que terminan la carrera En la UNED Están trabajando Y más de la mitad Exactamente En aquello En lo que han estudiado También no quiero olvidarme Que hay algunos De ellos aquí Y muchos Nos estarán viendo Por streaming De los familiares De los amigos De las personas cercanas Que habéis contribuido Y mucho A el éxito De vuestros hijos Amigos Etcétera Habéis quitado horas De relación Habéis quitado horas De estar con ellos Y estoy seguro Y estoy seguro Que en buena parte Sois culpables De que hoy Podríamos celebrar Esta La entrega De vuestro fin De estudios Pero fundamentalmente Gracias a vosotros Gracias a vosotros A todos Y a cada uno De vosotros A los que recibís El aprendizaje Hemos intentado Ofrecer Lo mejor De nosotros mismos Para cubrir Vuestras necesidades A todos los niveles Y esperamos Haber estado A la altura Con el arte de hoy Nos queda claro Que habéis sido Capaces De llegar hasta el final Dirigiendo Vuestro tiempo Libre al conocimiento Y como decía Arrebatándoselo Al ocio A la familia Gracias a ello Hoy Tenéis unos conocimientos Y unas competencias Importantes Y gracias También a vuestras Quejas A vuestras críticas Con ellas Lo único que habéis hecho Es ayudarnos a mejorar Y que podamos aplicar Esas mejoras A los que os Vayan después De vosotros En los estudios Decía Leonardo Nunca El aprendizaje Nunca cansa la mente Esto decía Leonardo da Vinci Por eso os decía Y esta es la tercera Que creo que lo digo Que seguro Que nos seguiremos viendo Os invitamos A que cuando entréis De nuevo En estos muros De este palacio Ya virtuales o no Ya no me atrevo a decir Que podéis entrar en muro Eso Virtuales tal y como están Las cosas Sigáis sintiendo Que esta es Que esta es vuestra casa Y esperamos que así Os lo hayamos hecho sentir Muchas gracias Bueno y una de los De estos Profesores Que os han acompañado Y además Que empezó Desde el año 98 Que nos ha dado A todos Mucha alegría Durante muchos años Nos ha dado Era como una culebrilla Que aparecía Por ahí Decía adiós Y se iba Y que yo tengo Y casi no la veías Y que tengo la constancia De la preocupación Que ha tenido Con sus alumnos De los trabajos Que les ha Que ha tenido Para ayudarles Del feedback Que ellos me daban También De sus clases De ciencias ¿No? Eran clases De ciencias ¿No? Claro Ella ha hecho Su tesis doctoral Sobre Valente Que no es De ciencias Entonces quedamos Y es una persona Pues muy querida Sinceramente En el centro Y bueno Pues está ahora Disfrutando De la tranquilidad De un pueblito Que hay cerca de aquí Que no voy a citar Su hijo También ha sido Alumno nuestro Su hijo También ha sido Nuestro Ella está aquí Con Cayo Su marido Y te queríamos Agradecer María Ángeles Estos años Esta alegría Que nos has dado Este trabajo Serio Y todo El cuidado Que has dado A tus alumnos ¿No? Queremos entregar Alguna tontería Como te dije Por teléfono Muchas gracias María Ángeles Gracias 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 Bueno Ahora un miembro Del Paz del Centro Nos va a dedicar Una canción Días grises Días grises Nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras De vencer la estupidez Meses grises Es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma De encontrarnos otra vez Pero son las ocho Y ha salido Aplaudir a tu ventana Me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos Tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café Un café Que da pendiente En nuestro hogar Romperemos ese metro De distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla Entre los dos Es tiempo De pensar En ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan Los pacientes Un puñado De valientes Que hoy Tampoco Dormirán Pero son las ocho Y ha salido Aplaudir a tu ventana Me dan ganas De llorar Al vernos desde lejos Tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café Un café Que da pendiente En nuestro hogar Romperemos ese metro De distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla Entre los dos Y después de pasar Y después de pasar La cuarentena Habremos hecho un puente Que unirá Mi puerta Al empezar La primavera Y la tuya Que el verano Me traerá Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café Que da pendiente En nuestro bar Y después de pasar Romperemos ese metro De distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla Entre los dos Gracias Laura Aunque no nos veas Supongo que nos oirá Por favor ponemos el vídeo Del alcalde Buenas tardes A todos Espero que sepan disculpar Mi presencia Hoy en esta apertura Las obligaciones Del cargo de alcalde Me impiden Acompañarles Ahora en estos Precisos momentos Estamos celebrando El pleno del Ayuntamiento De Tudela Y me es imposible Estar aquí con ustedes Recuerdo el año pasado En la apertura del curso Lo grato Que me fue para mí Poder estar presente Además de Por el motivo También por el magnífico lugar En el que se alberga Recordé También el año pasado Como las ideas Ilustradas de Navarra Tuvieron su epicentro Aquí En el Palacio Marqués De San Adrián Como aquellos Grandes Hombres tudelanos Fraguaron Aquí La real sociedad Tudelana De los deseosos Del bien público Precursora De la única Sociedad económica De amigos Del país De Navarra En definitiva En el encuentro De tudelanos Del siglo XVIII Preocupados por el bien común Como el único ánimo Y finalidad Con el único ánimo Y finalidad De mejorar la vida De todos Un ejemplo a seguir Además Sobre todo En estos tiempos En el que Algunas veces Priman más Los intereses particulares Los intereses personales Antes que los De toda La ciudadanía No quiero extenderme Tampoco mucho Solamente decir Que la capital De La Ribera Que la cabeza De Merindad Y segunda ciudad De Navarra Se honra hoy De abrir El curso académico Y además Hoy Más que nunca Porque mientras Esta pandemia Cierra ciudades Mientras esta pandemia Cierra Nuestras calles Cierra Nuestros negocios En definitiva Está cerrando Nuestras vidas Hoy aquí Se abre algo La capacidad De estudiar La capacidad De conocer De saber De superarnos Como sociedad En cada uno De los alumnos Que recibirán Hoy formación Hoy y mañana Formación En la UNED De Tudela La esperanza En continuar La esperanza En el conocimiento La esperanza En la superación Y la esperanza Del bien común Se abre aquí Hoy En este magnífico lugar Muchas gracias a todos Y un fuerte abrazo Querido consejero Hay un sonido Se me oye correctamente Muchas gracias Buenas tardes A todas y a todos A la chaleón Quiero saludar Al rector magnífico De la UNED Al director Del centro Al claustro A la profesora Que ha impartido La clase Inaugural Por supuesto Al PAS Y sobre todo A los estudiantes A vosotros Amigas y amigos Que estéis aquí Yo creo que Hoy Es un honor De verdad Poder participar En este acto Porque En general Haber un curso académico Es una buena noticia Pero hacerlo En estas condiciones Es todavía mejor 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 Yo creo que Las universidades Están demostrando ser Un entorno seguro Para la gente Que acude a ellas La pandemia Está Como ustedes Como vosotros Sabéis Atacando de una manera Especialmente Incisiva A la comunidad foral Sin embargo Las universidades Permanecen Todavía Como un reducto Donde hay baja Enfectividad Y donde Hasta día de hoy Ninguno De los contactos Rastreados Han sido Han ocurrido En el ámbito Universitario En el ámbito De las facultades O sea Las personas Que están Obviamente Los 200 Alumnos De la UNA Y los 200 Alumnos De la Universidad De Navarra Que han sido Detectados Como positivos Han sido Contagiados Fuera del entorno Universitario Por lo cual Es importante Mandar el mensaje De que la universidad Es un entorno seguro Por ello Además Me gustaría Agradecer De verdad Muchísimo El comportamiento Del alumnado Y Del personal General Del centro Yo creo que Este centro Que además De ser online Ha mantenido Clases presenciales O tutor O por lo menos Ha podido Albergar Algunas de ellas Evidentemente He hecho un esfuerzo Brutal De adaptarse A la nueva situación Entonces yo De verdad Desde aquí Todo mi reconocimiento Absoluto Al trabajo Al esfuerzo De toda la comunidad Universitaria Que conforma La UNED De Tudela Estudiantes Profesorado Personal Etcétera Yo creo que Fijaros Una de las cosas Que ha puesto de manifiesto O mejor Es que más se ha evidenciado La pandemia Es la importancia Y la relevancia De la conectividad La conectividad Tiene que llegar Con equidad A todas las personas Independientemente De donde vivan De su género De su edad O de cualquier otra condición Y se ha mencionado Brevemente Anteriormente Yo creo que una de las mayores Déficits que teníamos Y también Vine a colación De la excelente Conferencia inaugural De la profesora Marcos Delcano La alfabetización digital De los mayores Es una tarea Que teníamos todos pendiente Yo Aquí se ha mencionado Que hemos financiado El curso De verdad Que no No busco El reconocimiento Por la financiación Sino por el compromiso Nos parece que Luchar contra la brecha Digital De edad Es un tema Relevante Porque dentro De la soledad Que imponen En situaciones Como la que estamos Viviendo Igual Modestamente Mitigarlos Con mejor conectividad Pero sobre todo Con mejor capacidad Para que la gente mayor Sea más o menos Activa Y se integre Hablamos muchas veces De transformación digital Yo quiero aquí Mencionar Para mí El mensaje Es que Transformar digitalmente Una sociedad Tiene tres patas La primera pata Es la infraestructura Es decir Que tengamos Herramientas Codenadores Conectividad Banda ancha Fibra óptica Lo que queramos La segunda pata Es la capacidad Es decir Que estemos preparados Para utilizar Esa transformación En nuestro propio beneficio Que la administración Sea capaz De dar servicio Al ciudadano Y el ciudadano Utilizarla Y la tercera pata Que es probablemente La que más cuesta Tiene que ver Con la actitud O sea Tenemos que desterrar Comportamientos Analógicos Y empezar a Asumir la digitalización Como una cosa cotidiana Tenemos que quitar El post-it Y manejarlos Con la tablet Y eso Que a nosotros Nos parece natural Yo no soy un nativo digital Soy inmigrante digital Pero bueno Inmigrante Vamos a decir Aventajado Pero hay gente mayor Que no es ni siquiera Inmigrante digital Entonces ese tipo De esfuerzo Que estamos haciendo Para mí es fundamental Yo creo que en este Me acuerdo del comentario Que hizo la Secretaría De Estado De Digitalización E Inteligencia Artificial Estuvo hace dos semanas En Navarra Y mencionó un tema Que es verdad Es que la pandemia En cuanto a digitalización Nos ha llevado muy lejos Nosotros hemos dado Trabajo digital En sus casas Teletrabajo A seis mil funcionarios En un fin de semana De viernes a lunes Estaban todos preparados Entonces ha llevado muy lejos Pero es cierto Que no nos ha llevado A todos lejos A la misma longitud Ha dejado atrás Zonas de la sociedad Que no sabíamos Que estaban tan poco Preparadas digitalmente Y es importante Que este avance Que ha supuesto La pandemia Esta apuesta Claramente Por la digitalización Nos lleve a todos Hacia adelante O sea Nos habéis oído hablar Muchísimo De la brecha digital Pero hay muchas brechas Hay brechas De género Socioeconómica Territorial Y aquí La UNED Lucha Contra una de ellas De una forma Muy importante Yo creo que Las personas Que viven En entornos rurales En general Las opciones De obtener Educación superior Obviamente Son más limitadas Entonces Uno puede ir A un centro A una ciudad Con una universidad Física Presencial Bien Pero hay gente Que tiene que Su circunstancia personal No tiene nada que ver con esto Tiene que estar en su casa Tiene que estar trabajando Tiene una limitación horaria Importantísima Y sin embargo Quiere tener Unos niveles de educación Superior Mejores Aquí la UNED Es probablemente El elemento más Revolucionario En ese aspecto Que tenemos como herramienta Para extensor De extensión social O sea La gente quiere mejorar La libertad Viene con el conocimiento El conocimiento Solamente se adquiere En fuentes de conocimiento Como las universidades La universidad Sin embargo No está en acceso De todo el mundo Y la UNED Cumple la enorme tarea De diversificar Y no dar solamente Me han contado mucho El tema de los dos De los dos grados Al principio Y los 28 ahora Porque la gente No tiene por qué estudiar todas Y lo siento por vosotros Derecho Es psicología Hay que hacer más cosas Me parece que La tarea que se está haciendo aquí Es verdaderamente extraordinaria Para que en ese salto Hacia la educación No os veáis solos También tengo que aprovechar Este momento Y anunciar Que la semana que viene Saldrá publicada La orden foral Con la nueva convocatoria De becas Para grado y máster Para que muchos de vosotros Acudís Y podéis acudir Este año Hemos hecho un esfuerzo especial Porque con la que está cayendo Y con la presión que tenemos Por financiar la sanidad La verdad es que Ha sido un esfuerzo importante Pero el departamento Y el gobierno Creen esto Vamos a mantener las becas En su misma cuantía Vamos a ser O sea, la cantidad disponible Es la misma Con la ventaja De que becas del Estado Va a haber un 20% más Entonces va a haber Una situación probablemente Más accesible Mejorada Para que la gente venga Y luego además Otra cosa importante Sabéis que el departamento Que tengo el honor de dirigir Se llama Transformación Digital Este año Las becas van a ser Todas digitales Vamos a intentar Eliminar el papel También de estas solicitudes Que era una cosa Me vienen algunos Diciendo Claro, claro Es verdad Lo siento Yo llevo un año En la oficina Y creo que lo hemos conseguido Y fundamentalmente Y este también Es una cosa novedosa Este año Porque queremos resaltarlo La convocatoria De becas de este año De verdad Que va a estar Especialmente sensible Porque hay una línea Que así lo permite Una línea de la convocatoria Para reconocer Situaciones de Desbarajuste económico Causadas por la COVID Hay una línea En la que una persona Cuando hace la beca Puede decir Necesita decir algo más Pues esa línea Está reforzada Para que sí Mira, este año En familia Ha tenido problemas económicos Estoy en un ERTE Estoy en el paro Y ese tema va a ser Reconocido Yo creo que Una de las flechas Importantes Es la de género También Y en ese aspecto Pues estamos muy comprometidos Yo creo que aquí Hay una preponderancia De mujeres Lo cual me hace Bastante Me enorgullece Porque yo creo que estamos Trabajando muy bien En este aspecto En concreto Por ejemplo Nosotros tenemos Un convenio Entre la universidad pública Y el gobierno Para fomentar vocaciones Sobre todo en tecnológicas Que es donde más Deficit de mujeres hay En carreras tecnológicas Las llamadas vocaciones STEM Y además Hemos introducido Cambios importantes Por ejemplo Las convocatorias De investigación De proyectos Están tuteladas Para que exista Un especial Cuidado En que las Investigadoras Principales Se vean Refrendadas Con capacidad De que sus currículos Se recogen Si han estado Retiradas por maternidad Estamos trabajando Y estamos recogidos En las convocatorias Y además No solamente esto Sino que también Nos preocupa bastante Que las vocaciones De ciencia De tecnología Se generan En la gente No cuando Llegan a la universidad Ni siquiera En el bachiller Ni siquiera En la secundaria Se generan En la primaria Por lo tanto Tenemos un programa Superimportante De mentorías Y de visitas A centros De educación Primaria y secundaria Para que las chicas Se vean reflejadas Y con referentes Acerca de su posible Vocación Hacia arriba O sea Hacia las ciencias También tenemos Preocupación Y convenios Con educación Extracurricular Si me permitís Con varios convenios Con la Academia Jaquiunde Con la Universidad Vasca de Verano Claro Lo que pasa Que comparado Con vuestras cifras De algunos extracurriculares Pues es un poco ridículo Por lo tanto Estoy encantado De tener que callarme Es más importante Lo que hace la UNED Aquí Yo creo que Básicamente En Navarra Nos podemos sentir Orgullosos Del sistema Universitario Que tenemos Tenemos Cuatro universidades Cuando se Generó Mi departamento Hubo gente Que decía Que para qué Un departamento De universidad Innovación Y transformación digital Yo dije El año pasado Sin saber Lo que nos venía Encima Que haríamos mal Si no lo hubiéramos hecho Porque la sociedad Lo necesita Necesitamos poner cerca El conocimiento En su origen Su transformación Su innovación Para acercarlo A la empresa Y a la sociedad Y que esa transformación Sea digital Y de hecho Está montado El departamento Así Pero es que Con la que nos ha caído Más vale Que hemos tenido Capacidad de respuesta Y creo que lo hemos hecho De una manera Vamos a decir Profesional Es importantísimo Que exista Sensibilidad política En los gobiernos Para que haya Departamentos Como el nuestro En los que realmente Se prime La economía Del conocimiento No la economía Prácticamente monetaria Yo creo que es importante Esto Y para terminar Voy a acabar Con una petición Y tres consejos La petición Es muy sencilla Aunque por el momento No ha sido empleada En este campus Espero que Todos los aquí presentes Y los alumnos Los 11.000 Tengan descargada Su aplicación Radar COVID En sus teléfonos Porque es una herramienta Que no es No coarta La libertad de nadie No pide datos personales No tienes Ni siquiera Que meter Tu número de teléfono Y ayuda Mucho A los rastreadores Es una Aquí igual Nos parece Irrelevante Pero a veces No somos conscientes De con quien estamos Todo el día Y cuando el rastreador Pregunta Con quien ha estado Hoy y ayer Pues la memoria Es la que es Desde luego La mía Es bastante limitada En este aspecto Es importante Tener un respaldo De una aplicación Que se descarga En el móvil Que es gratuita Que no consume Casi energía Y que sobre todo Es anónimo Y los consejos Son tres El primero Es para Para el profesorado Yo creo que Agradeceros Todo lo que habéis hecho Es muy importante Y vuestra apuesta Por la digitalización Es encomiable Os animamos A que las tutorías Que han sido online Vuelvan a ser Si hace falta Y que estéis Enganchados Lo máximo posible El otro Es para los estudiantes Yo creo que Los estudiantes Que van a la universidad Pueden tener Reflejar su historia Personal De dos formas Yo pase por la universidad La universidad Pasó por mí Y creo que hagáis Esa reflexión Si realmente Vos habéis estado En la universidad Y habéis estado bien O realmente La universidad Os ha dejado El pozo Que tienen que dejaros Cuando uno Es universitario Ya lo ves para siempre Lo decía antes el director Cuando te enganchas Pues te enganchas Pero en realidad De verdad La reflexión es He pasado por aquí O ella ha pasado por mí Es muy importante Y la tercera Es aprovechando Que hay tantos licenciados Pues yo creo Que haber cogido Vuestros diplomas El complemento Lo que queráis Tened en cuenta Que el doctorado También es una salida profesional Y que si El empleo De licenciados Es muy elevado El empleo de doctores Es mejor todavía ¿De acuerdo? Por lo tanto Si os sentís con ganas Y con tiempo Entendo que es un refuerzo Importantísimo Para vosotros Y para vuestras familias Y para vuestros amigos Pero yo creo Que la situación Lo merece Y que el resultado También lo merece Por lo tanto Os animo A que seáis todos Doctores y doctoras Nada más Pues Ricardo Por favor Querido rector Muchas gracias Consejero de Universidad Innovación y Transformación Digital Del gobierno de Navarra Querría también Dirigirme al alcalde Muchas gracias Gracias por ese testimonio Que nos ha dejado Y por su sensibilidad Hacia nuestra universidad Director del Centro Asociado De Tudela Quendo Luis Profesora Marcos Querida Ana Claustro de profesores Tutores Personal de Administración Y Servicios Estudiantes Señoras y señores Querida comunidad universitaria Créanme Que es un honor Muy grato Para mí Compartir este acto Académico Con todos ustedes Y en especial Con las autoridades Que hoy nos acompañan La apertura del curso académico Es además un momento universitario En el sentido literal Del término Pues ataña Al universo complejo Y al universo hermoso De los avares Las artes Los lenguajes Las técnicas Que estamos dispuestos A aprender Que estamos dispuestos A enseñar A recibir A descubrir A debatir Y a retransmitir Abiertos sobre todo A una renovación Que nos transformará Y fíjense Que estamos hablando De apertura De abrirnos Hacia una renovación En un momento En el que la tendencia Suele ir Hacia el confinamiento Pero es lo que tiene La cultura y la educación Que no conoce De confinamientos No conoce De fronteras Ni de límites Por esa razón Hoy es un acto Académicamente universitario En el que compartimos Una serie de valores Valores Que presiden La vida académica Y que me gustaría compartir Con todos ustedes Es cierto Comenzamos un curso insólito Extraordinario Nos lo recordaba El director Del centro Que nos ha conducido Durante estos meses A escenarios inéditos Que hemos tenido Que afrontar Para responder A una crisis Sanitaria En principio Y lamentablemente Una crisis social Y económica Ya sin precedentes Y es cierto Son tiempos recios Son momentos difíciles Pero miren No es momento Ahora de arredrarse Si no Es fundamental Reconocer Que el papel De la ciencia El papel De la universidad Es más necesario Que nunca En nuestra sociedad Nos lo recordaba El alcalde En su intervención Es decir Apostar por una universidad Más pública Y más social Todo ello En plena colaboración Institucional Yo siempre he dicho Que la universidad Es posiblemente Una de las instituciones Públicas Más críticas Y sobre todo Fíjense Más autocríticas Y ello posee Un gran valor El de la democracia El del gobierno De todos Y lo más importante El del gobierno Compartido Especialmente En un momento Donde vivimos Un momento De grandes discursos Lamentablemente Muchas veces De exaltación De lo banal Pero de pocas Narraciones formadas Y de nuevo La universidad Que es el templo De la palabra Tiene un papel Central A través de la palabra Los universitarios Contrastamos Tesis Argumentos Confrontamos Paradigmas Teorías Cultivamos La crítica Constructiva Todo ello Presidido por el diálogo Todo ello Presidido por la generosidad Y el respeto Hacia el otro Como muy bien Nos recordaba La profesora Marcos En su brillante conferencia A la que me voy a recibir Más tarde Y sobre todo A través de la palabra Nos permite A los universitarios Entender El disenso Fíjense Uno de nuestros Grandes profesores El profesor Javier Muguerza Nos recordaba Que el disenso El derecho a disentir A no estar de acuerdo No quiere decir Que suponga Excisión Quiebra No cuesta tanto Entender al otro Y respondía Por prejuicios Dice Creo que es incultura De formación Es el desgénero humano Aristóteles inventa El verbo ser humano Que significa Querer a los otros Proyectarse hacia los otros Entender a los otros Asimilarlos Apagas un saber estéril Así nos lo recordaba Con absoluta clarividencia Antonio Machado Cuando decía En cuestiones de cultura Y saber Se pierde lo que se guarda Y se gana Lo que se da Pues bien Hoy estamos Ante un acto universitario Donde todos estos valores Están presentes En cada una De las intervenciones Que constituyen De nuevo Un acto de apertura Hacia el conocimiento Que no se espera Para ser descubierto Y en primer lugar En este acto Académico Quiero resaltar El papel del centro De quien Ha sido El impulsor Y quien es El responsable De la gestión Del conocimiento Nuestro centro Asociado De Tudela Y especialmente En un año Donde Nuestro El papel De este centro Junto con los tres Centros tecnológicos Nos lo recordaba El director Ha sido Absolutamente Capital Para dar respuesta A uno de los Grandes desafíos Que hemos tenido Que ha sido Reconvertir La enseñanza presencial En una enseñanza online Y lo que más importante Reconvertir O reinterpretar Nuestros exámenes Nuestras pruebas presenciales Más de 300.000 Pruebas presenciales Que se han realizado Entre junio Y septiembre A un formato No presencial Pues bien El Sí que querría felicitar A la secretaria Del centro Por ese vídeo Que nos ha presentado Una muestra Desde luego Yo creo que lo cuente De la actividad Que se está realizando En este centro Como gestor Del conocimiento Y de la cultura Insisto También yo públicamente Querría agradecer El compromiso Compromiso institucional Para desarrollar En tiempo récord Esa aplicación AVEX Que nos ha permitido Afrontar Yo creo Sin duda Uno de los mayores Retos históricos De esta universidad Que ha sido Como les decía Bueno Convertir o reconvertir Nuestras pruebas presenciales A un formato No presencial Y que además Ha servido también Para ayudar A otras instituciones A solventar El mismo problema Firmábamos Con el ministro De justicia Bueno Pues un acuerdo Que Mediante el cual Podíamos A través de nuestra Herramienta Ofrecíamos servicio Para realizar Los exámenes De acceso a la abogación Más de 6.800 exámenes Pero también Con la ministra De política Territorial Y función pública Firmamos un acuerdo Que ya Se ha fraguado En la realización De todos los exámenes De la administración General Del Estado De nuevo Yo no tuve dudas Como rector En apostar Por el talento Interno De nuestra universidad No solo El de nuestros Tres centros Tecnológicos Que han acreditado Durante muchos años Esa capacidad Por innovar Y sobre todo Por estar Al frente De la vanguardia Sino también Por muchos De nuestros Investigadores Profesores Que han contribuido Con su magisterio A que la UNED Desempeñe Y ocupe Una posición De vanguardia En la tecnología Educativa En definitiva También Director Quiero felicitarte Por ese trabajo En torno a la cátedra De calidad Yo os surjo A que sigáis Trabajando En perfeccionar Esos estándares De calidad A los que hacías Referencia Que nos permiten En definitiva Mejorar Nuestro servicio En una universidad Fundamentalmente Social Y pública Y lo hago Felicitación Lo hago Con el ruego De que lo hagas Extensivo A todo tu equipo A los profesores Tutores Es cierto Que han desempeñado Un papel Absolutamente Fundamental En ese proceso De reconversión De las enseñanzas Presenciales A no presenciales A ellos mi reconocimiento Mi gratitud Y mi felicitación Pero también Nunca podemos olvidar Lo que decía Borges La parte hidráulica Que es tan fundamental El personal de administración Y servicios Que ha puesto Los medios Y los procedimientos En muchas veces Administrativos Muchas veces Excesivamente Procelosos Para que todo Todos estos cambios Tengan La En fin La solvencia Que por otra parte Nos demandan Director Sí que me gustaría Que hicieras En fin Extensivo Mi agradecimiento A todo el equipo Que conforma Este gran centro Asociado Y que da muestras De su saber De su profesionalidad Y de su rigor Y también Querría referirme Como parte De este De tu equipo A la vocalista Laura Martín Por esa Que nos ha En fin Deleitado Con una canción Emotiva Se volveremos a brindar De esa esperanza Ese brindis Hacia la esperanza Esperemos que sea Lo antes posible Porque es cierto La universidad Es cercanía La universidad Supone El contacto Con todos No solo Con nuestros estudiantes Sino entre profesores El personal de administración Y servicios Estoy seguro De que O por lo menos Así lo pronuncio Con el deseo firme De que ese volveremos A brindarse A una realidad Lo antes posible Pero miren En este acto Académico Yo siempre reivindico Los valores universitarios Y hacía alusión Al principio De mi intervención En la academia Sobre todo Generamos pensamiento A través Yo creo que el recurso Que tenemos los universitarios La palabra Me refería a la universidad Como el templo A la palabra Y es a través De la palabra Del estudio Del rigor Y de la solvencia Con la que la profesora Marcos Nos ha delitado Con una conferencia Absolutamente brillante Magistral Que nos ha invitado A reflexionar Sobre temas De absoluta actualidad Pero fíjense Nos ha invitado A reflexionar Haciendo una referencia A nombres Que a mí Desde luego Me han cautivado Porque A través de una serie De reflexiones Muchas gracias Profesora Delcano Por mencionar Y invitar al teólogo Karl Rahner Habermas Ortega Kierkegaard Heidegger Husser Dilti O Levinas A través de las reflexiones De estos grandes Nos ha llevado A situar Y a entender Un problema Que estamos afrontando Día a día La residencia De nuestros mayores El cuidado En el final de la vida Y ese Bueno Ese cambio De épocas Y paradigmas En el entorno En el contexto De una de los mayores azotes Que nuestra sociedad Está padeciendo Es curioso Porque a través De las reflexiones Que la profesora Delcano Nos ofrecía A través de las reflexiones De estos grandes Uno entiende Y llega a entender Problemas Que vive En la actualidad Eso es Lo que tiene El magisterio Eso es Lo que tiene La sabiduría Muchísimas gracias Profesora Por compartir Con nosotros Yo creo que En fin El mayor credencial Que tiene El académico Que no es otra cosa Que el magisterio Que genera A través De su estudio Y de su investigación Y me va a permitir Yo sé que a la profesora Marcos Le gusta Especialmente Hegel Y me acordaba Cuando escuchaba Su conferencia De una reflexión Que también hacía El propio Hegel Y que me sirve Precisamente Para seguir En este proceso De reivindicación De los valores Universitarios En una época Como la que nos está Tocando vivir Decía y dejó Dicho El filósofo Hegel Que los grandes hombres No solo son Los grandes inventores Sino aquellos Que cobraron Conciencia De lo que era necesario En un determinado Momento de la historia Y efectivamente Quizá A través de su intervención Vamos a tomar Conciencia De lo que es Importante En la época En la que nos está Tocando vivir Muchas gracias Profesora Marcos Del Cano Por compartir Como he dicho Una brillante Dissertación Que nos ha permitido Desde las voces Autorizadas De los grandes Entender Problemas Que estamos viviendo Muchas gracias Por compartir Su magisterio Y querría referirme Ahora a quien son Los verdaderos protagonistas En un acto De apertura De curso A los estudiantes Y quiero hacerlo Dando las gracias A todos A todos ustedes Por depositar Yo creo que Una de las responsabilidades Más altas Que es la formación Del individuo Muchas gracias Por su confianza En nuestra universidad Muchísimas gracias Por apostar Por la educación Hoy estamos ante Hoy comienza Un nuevo proyecto Un nuevo proyecto Un nuevo proyecto Que es la apuesta Decidida por la renovación De los objetivos El desarrollo De nuevos programas Que definen Todo un proyecto Formativo Presidido Por el sueño De acrecentar La formación Y en ese sentido Fíjense Hablando de sueños Hay una bonita cita De Edgar Allan Poe Que dice Los que sueñan de día Son conscientes De muchas cosas Que escapan A los que solo sueñan De noche Sigan soñando Porque estoy seguro De que este proyecto Que hoy comienza Se hará realidad En unos años Y además Un proyecto Que persigue El noble fin De la educación Y no lo olviden La educación Del individuo Al individuo Le permite ser consciente De su pequeñez Y de su grandeza De su pequeñez En tanto en cuanto A uno Le permite Ser consciente De cuán largo Es el camino Hasta que alguien Domina O hasta que uno Domina una parcela Del conocimiento De nuevo La humildad Y la generosidad Y de la grandeza En tanto en cuanto A uno Le permite Alzarse Por encima De la mediocridad Y cuidado No confunda La educación No necesariamente Tiene O está Única Y exclusivamente Relacionada Con conocer Bueno Pues una Determinada derivación En trigonometría O conocer Los símbolos De una Complicada Mezcla La química No, no La educación También supone El respeto Y la consideración Hacia nuestros mayores Como nos recordaba La profesora Marcos La educación Supone Saber Pedir perdón O decir gracias Y la educación También supone Ser un poco Más solidario Y más generoso Todo eso Es lo que En la universidad Debemos ser Capaces De cultivar Hoy Precisamente En este proyecto Apostamos Por esa educación En el sentido Más amplio De la palabra Efectivamente Que inmensa apertura La del aprendizaje De cualquier disciplina Del saber Pues es la apertura A un universo Por hacer Que cuenta con ustedes Que nos espera Para despertar Quizá una de sus mejores Posibilidades escondidas Que están allí Pero que necesitan Ser descubiertas Y no lo olviden Habrá que prestar Atención Cuando Lessing Nos recordaba Que prefería La búsqueda De la verdad A la posesión Definitiva De esta Busquen la verdad Porque en este Bonito y apasionante Proyecto Ustedes Los estudiantes De la UNED Representan Los valores Genuinos Del universitario De nuevo Apelo a los valores Del universitario Y ustedes Lo sostentan Con honor El sacrificio Y el esfuerzo El afán De superación La constancia Y la perseverancia En la culminación De sus objetivos Pues no olvidemos Que muchos de ustedes Tienen que conjugar Y compatibilizar Sus horas de estudio Con su vida laboral Con su vida doméstica Y en ese sentido Yo no quiero olvidarme De quien son cómplices De que este gran proyecto De que este proyecto Que hoy comienzan Y que muchas de ustedes Hoy culminan Al recoger Esos diplomas Ha sido posible Gracias a la complicidad De sus familiares Que yo sé Que a ustedes Les han hurtado horas De ocio De convivencia Por dedicarlas A ese noble fin Que es el estudio Pues bien A todos ustedes Y a sus familiares Mi reconocimiento Y mi agradecimiento Sigan apostando Por la educación Y sigan formándose Sigan soñando Porque hoy Más que nunca Necesitamos Esa apuesta Decidida por la educación Y además Continuando Con mi agradecimiento Uno se siente tributario De lo que recibe Y lo que recibe Es gracias Al trabajo De muchas personas Hoy reconocemos El trabajo De la profesora Tutora María Ángeles Lacalle Que A la que Quiero dejar constancia De mi agradecimiento Y desearlo O transmitirles Mis mejores deseos En la nueva etapa De julio Que 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 ha comenzado Muchísimas gracias Por Tu trabajo Por su trabajo En el centro asociado Y por permitir Que tantos y tantos estudiantes Sigan formándose Y efectivamente Estamos viviendo En el siglo XXI En este curso Que decía Que es especialmente crítico Yo siempre he pensado Que el inmenso edificio De la ciencia Es parte central De la cultura Porque además No olviden La consecución De los mejores bienes Intelectuales Materiales Como son La perspicacia ilustrada Frente a la información Indiscriminada La capacidad De elaborar pensamiento El bienestar social La construcción De una actitud solidaria Para resolver Los problemas Que el mismo ser humano Contribuye a crear Todo ello va a depender En buena medida En buena medida Del peso Que asignemos A la educación A la ciencia A la investigación En una universidad Que sea consciente De su saber Y que además Sea capaz De anticipar Y en ese sentido Yo siempre he creído Que esa capacidad De anticipación Es el preludio A la innovación Por eso Es fundamental Tener esa actitud Esa amplitud De miras Que el propio Ortega También nos reclamaba Y en ese sentido Todo este trabajo Sería inviable Sin la colaboración Y me permito Referirme ahora Al señor consejero Y al alcalde Sin la colaboración Sin la complicidad Sin el apoyo De las autoridades Que hoy En fin Nos honran con su presencia Pero también Contribuyen A hacer nuestra universidad Un poco más grande Nosotros Uno de nuestros objetivos Es alinear Toda nuestra oferta académica Y alinear Toda la política universitaria En torno a la agenda 2030 Les recuerdo El objetivo de desarrollo Sostenible número 17 Apuesta Por la colaboración Interinstitucional Yo siempre he creído Que los grandes proyectos No solo son grandes Por la envergadura De los objetivos Que se persiguen Sino que son grandes Porque reclaman La colaboración Interinstitucional Precisamente también Eso es lo que los hace grandes De nuevo Fíjense Al apostar por la colaboración Apostamos por la generosidad Apostamos por la capacidad De compartir La capacidad de entender Al otro Y en definitiva Por el diálogo Muchísimas gracias Alcalde Muchísimas gracias Consejero De universidades Por su apoyo Por su apoyo Decidido En lo que nos une Hacer universidad Hoy les decía En el principio De mi intervención Son tiempos difíciles Y son tiempos recios Pero no es momento De arretrarse Sino al contrario Es el momento De intensificar La profesionalidad El rigor La lealtad A los ideales racionales A los ideales culturales Educativos y humanos Que culminan En la docencia Y en la investigación Universitaria Pues tal como yo Concibo la universidad Esta es un lugar De encuentro Donde no lo olviden El respeto al saber Y a las ciencias plurales Se traduce En sinergias Que acercan Entre sí Las disciplinas Sus métodos Sus prácticas Sus lenguajes Hacen posible Conocer el mundo O nos permiten Conocer el mundo Mejor Pero lo que es Más importante Nos permiten Transformar Creativamente El mundo En un lugar Más habitable Y colaborativo Más sabio Más solidario Más respetuoso Y sobre todo Más agradecido Al planeta Hoy nuestra universidad Con su ejemplo Con los valores Que he querido reivindicar A lo largo De esta intervención Es un poco más grande Y como rector Me congratulo de ello Y de compartir Con todos ustedes En un acto Genuinamente universitario Estos valores Que dan sentido Al mundo De la academia Y de el que hoy Todos nos sentimos Deudores Mire Sigamos haciendo Lo que mejor sabemos hacer Hagamos universidad En el sentido Más primigenio Del término E inspirados Por estos valores Cultivando el magisterio Cultivando la ciencia Y apelando No lo olviden A la cultura Del corazón Sigamos haciendo UNED Pero sigamos haciendo La mejor UNED La palabra de la UNED Acuérdense Yo hablaba De la universidad Como el templo De la palabra Pues confíen En que la palabra De la UNED Portadora De ese magisterio Y de esa investigación Va a contribuir A construir Pensamiento crítico A cultivar Un conocimiento Ilustrado Y sobre todo Con nuestra palabra Contribuiremos A fomentar Un saber Solidario Concluyo Autoridades Colegas Y amigos Universitarios Compañeras Profesores Tutores Personal de administración Y servicios Queridos estudiantes Os deseo una magnífica Apertura del nuevo Curso académico Que sea de largo aliento Que sea de largo futuro Es mi vocación Universitaria Y hoy quiero compartir Con todos ustedes La gran emoción Que uno sienta Ante el comienzo De un nuevo curso La apertura De un nuevo proyecto Y lo hago Que personalmente Encaro Con sumo rigor Y consciente A usted Evidentemente Con pleno conocimiento De los límites Pero Me van a permitir Que no con menos Ilusión realista E entusiasmo Iniciemos pues Todos juntos Esta nueva andadura La que nos une Nuestro compromiso Nuestra determinación Por apostar Por la educación Presidida Por los valores Académicos Y universitarios Hagamos universidad Que es lo que nos une Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Por hacer posible Que hoy estemos Aquí todos Reivindicando El papel central De la educación De la ciencia Y del magisterio Muchas gracias Ahora les voy a pedir Que se pongan en pie Y bueno Formalmente En nombre De su majestad El rey Don Felipe VI Declaro Formalmente Inaugurado El curso 2020-2021 Bien Se le De la ciencia Y en la ciencia ¡Viva un membro un corribe! ¡Viva un membro acuerribe! ¡Omnes y y y flores! ¡Omnes y y y flores! Muchas gracias, muchas gracias. Se levanta la sesión. Feliz curso. Muchas gracias por su presencia. ¡Gracias!